Jóvenes en el tango, Tita. ¿Cuál es su opinión de la incursión de los jóvenes en el tango? ¿De los qué? De los jóvenes. ¿Eh? Que se acerquen al tango. Los jóvenes es el futuro del mundo, del país, hijo. Esa es mi opinión. De ustedes depende el futuro. ¿Y en relación al tango? Mirá, a eso habría que preguntarle a Gardel. Que él nunca pensó que para una marca de enigmáticos, para toda la promoción, se está usando la cara de Gardel. Sí, y la palabra tango para todo. Claro. A ver.